Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar En mi barca, necesitas mis manos